Aquí está el mío. A ver si eres. Yo nunca se te digo. Vamos a ponerlo a lavar aquí. Uy Anitta, yo mejor de la venta. Se me entra el agua. Se nos entra arenita en nuestra cocina, en nuestra panón. ¿Cómo lavas tú el agua? Me ha sido el agua así. Oye, lo hace sonar. Mira, es que son tan así. Y así, mira. Ah, yo sé que es suena. Y o Andrés. Mira, 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 así. A ver, yo no me voy a hacer la voz. Yo no me voy a hacer la voz. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Claro. ¡Claro! Cuando yo no hago así, yo le hago así. Sí, ya no puedo hacer la voz. Yo le hago así. Sí, ya estuvo. Ahora te vamos a poner la voz. ¿Todo? 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 Mira, mira cómo sale en medio. ¡Ay, cuidado! Se ve. No, no se ve. Me dolen las rodillas. A mí también. Sí. Ahora vamos a ponernos nuestros videos. ¡Muchas! ¡Muchas! A ver, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí. Venga, venga para acá. ¡Muchas! 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 Con Andreita. ¡Muchas! ¡Muchas! A ver, chicas. Primero quiero ver su ropa limpio. ¿Qué ropa limpio? Sí. No, dése la vueltesita que no hay carne. Eso es. ¡Muchas! 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 Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí con... Venga, venga para acá. Con Andreita. ¡Muchas! 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 A ver, chicas. Y primero quiero ver su ropa limpio. Sí. No, dése la vueltesita que es el carne. Eso es. Vueltecita. Vueltecita. ¡Color candelita! A ver, ahora Pieri, tú. A ver. Sí. Es como candelita con gozadita. A ver. Yo... El mío es un cenero. No se ve, pero aquí se ve. Ahí está. Ahí se ve. A ver. Chicas, les tengo un reto. O sea, un reto. Nos vamos a sacar el chito. Y lo vamos a poner a lavar. ¿Qué dice? No lo has también. Surright. No lo vamos a sacar Woo a así. Por luego κάνos escase. Ya ya lo quedan, mi хороший. Ya lo quedan, señor. Esto cero esros de todas ellas v algunas least chicas. Es más recientes hay muchas turistas. Gracias.